Por lo tanto, la política convencional tiene alternativa y la alternativa es una alternativa real que ya está aquí, que ya está funcionando, que ya está dando soluciones a este momento y viene de la mano de la izquierda soberanista. Una alternativa real, solamente capacitada e ilusionante. Una alternativa capaz de poner en marcha este país al ritmo de sus capacidades. Eso es lo que falta en estos momentos, poner en marcha este país al ritmo de sus capacidades y ofrecer un horizonte de esperanza, un horizonte de esperanza en este nuevo ciclo político.